Inicio de marzo y este mes está lleno de eventos que pueden disfrutar todas y todos. Soy Andrea Sánchez y te mostraré algunos de ellos. Para conmemorar el 8 de marzo, el Instituto Cultural de León ha creado una agenda increíble que abarca del 5 al 22 de este mes con un sinfín de actividades entre las que destacan la creación de murales, diferentes actividades y talleres, propuestas escénicas de danza, música y teatro, además de varias proyecciones que tocarán diversos temas de interés. Todas estas actividades son completamente gratuitas, pero ojo, porque algunas sí requieren registro previo, por lo que te sugiero que ingreses ya a las redes sociales oficiales del Instituto Cultural de León para consultar más información. Celebremos el Día de la Familia y a su vez ayudemos a quienes más lo necesitan el próximo domingo 10 de marzo en el Parque Ecológico Explora. La cita es en punto de las 11 de la mañana y en este evento podrás disfrutar de una gran variedad de espectáculos para chicos y grandes como show de títeres, área de comida, juegos, sorpresas y por supuesto muchísima diversión. Para ingresar solo debes donar alimentos no perecederos ya que estos serán entregados al programa León Sin Afre. La tradición continúa haciéndose presente en la ciudad con el evento Vive la Pasión, en donde durante 10 días del 14 al 24 de marzo se estarán llevando a cabo diversas actividades como talleres, presentaciones de teatro, conciertos y más. Todo esto enfocado con una temática que busca pues distribuir y difundir las tradiciones de Semana Santa. Todas estas actividades son completamente gratuitas y pues para checar fechas y horarios tienes que consultar todos los detalles en las redes sociales oficiales del Instituto Cultural de León. Y para ventas más a futuro déjame contarte que Belanova ya reveló que aquí en la ciudad de León tendrán una fecha de presentación. La cita será el próximo 1 de noviembre en el domo de la feria y justamente esta semana los boletos comenzaron a estar a la venta a través de Ticket Manía y los encuentras desde los $1,120 pesos hasta los $2,576 más cargo por servicio. Ya sabes que todo esto cambia dependiendo la zona que tú escojas pero si no te quieres perder de este gran concierto que hemos esperado por bastantes años te sugiero que los vayas comprando con anticipación. Estos son los fueron algunos eventos que se estarán llevando a cabo en la ciudad de León en los próximos días. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales oficiales que están apareciendo en estos momentos en pantalla. Soy Andrés Sánchez y recuerda que nos movemos con... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!